Amigos de Expreso, ¿cómo están? Bienvenidos a En Corto. Muy buenas noches. Hablaremos el día de hoy de todos los estragos que causó en Tamaulipas, en al menos dos municipios, el frente frío número 41. Además, sigue el lío en la Aptif, en la maquiladora de aquí de Ciudad Victoria, y el coronavirus ya llegó a América Latina. Esto y mucho más hoy en En Corto. ¡Acompáñenme! Iniciamos con esto. A partir de la noche del martes, se comenzó a sentir en Tamaulipas el frente frío número 41, el cual apareció con fuertes rachas de viento que causaron daños en varios municipios. Incluso fue causa de que se suspendieran las clases en algunas instituciones educativas. Cecilia Ortiz tiene el reporte de los daños. La llegada del frente frío número 41 generó daños al menos en dos municipios de Tamaulipas. En la capital de Tamaulipas, el viento tuvo rachas de hasta 40 kilómetros por hora. Las fuertes rachas que se sintieron durante toda la noche y que continuaron este miércoles, generaron que cayeran dos árboles, uno en el 19 Méndez y otro en la colonia Mainero, donde más daños causó el norte fue en la zona sur de Tamaulipas. En la zona urbana, las rachas de viento fueron mayores a los 80 kilómetros por hora. En Ciudad Madero, a un costado del Estadio Tamaulipas, cayó la barda del Cebetis 103, mientras que por el desprendimiento de una ventana panorámica del edificio de la Carrera de Ingeniería Industrial del TEC de Madero, fueron suspendidas las clases en el inmueble. Mientras tanto, en la barra, un pino cayó, derribó cables y dejó sin luz a los habitantes. Como consecuencia, alumnos del CET Mar de Ciudad Madero tuvieron que desalojar su escuela. En la playa Miramar, se llegaron a sentir ráfagas de hasta 95 kilómetros por hora, situación que puso en riesgo a quienes se atrevían a transitar por el lugar. En la zona centro de Tampico, colapsó un techo de lámina de grandes dimensiones. En la colonia Cascajal, tuvieron que ser cortadas algunas partes de un árbol que estaba representando un peligro para quienes caminaban por la calle Madero. También en Tampico, un pino destruyó la barda de una casa ubicada en la colonia México. En tanto, el impermeabilizante de la escuela primaria Carlos Carrillo se desprendió por completo, cayendo en un transformador que se incendió y provocó que se suspendieran las clases. El Parque Pérsico registró una serie de daños en árboles y estructuras. En Tampico, fue habilitado un refugio temporal donde proporcionan alimentos calientes a quienes se encuentran en ese lugar, además de que se realiza un chequeo médico por parte del personal de salud. Misma situación que ocurre en Ciudad Victoria, en el alberque localizado en el CEDIF número 1, en la colonia Buenavista. Autoridades de protección civil, estatales y municipales indicaron que los daños en la zona sur y centro de Tamaulipas fueron solo materiales. Para Expreso, Cecilia Ortiz. Muchas gracias a Ceci por este reporte. Dice el servicio meteorológico que las temperaturas seguirán bajando, pero el viento ya no volverá a existir en Tamaulipas, al menos con este frente frío. Y continuamos, porque el lío de la maquiladora Aptiv de Ciudad Victoria siguió dando de qué hablar el día de hoy. Y es que esta mañana, más de 400 trabajadores arribaron en compañía de su líder sindical, Dolores Zúñiga, a las oficinas de la Subsecretaría del Trabajo con la finalidad de dialogar, sin lograr ser atendido. Y es que el sindicato presentó un nuevo emplazamiento a huelga, pero la Junta de Conciliación lo decretó improcedente. Durante el cambio de turno de la maquiladora, todo transcurrió con normalidad. Y esta vez, los trabajadores de la empresa fueron recibidos con palabras de bienvenida y hasta un snack. El lío inició luego de que en las negociaciones de incremento de salario para los trabajadores, el sindicato pidió un aumento del 30%, mientras que la empresa ofreció solo el 8.5%. La Federación Patronal Mexicana de la Zona Centro del Estado advirtió que esto puede poner en riesgo la permanencia de la empresa, que en consecuencia podría retirarse de la ciudad, perdiéndose así más de 3.000 empleos tan solo en la planta 1 de Apti. Cambiando de tema, esto es muy serio. El coronavirus COVID-19 cruzó el océano y el primer caso de esta enfermedad que se originó en China ya tiene presencia en América Latina. El gobierno de Brasil confirmó el caso y con esto alertó a todos los países vecinos, pues significa esto el primer infectado de la zona. De este modo, el coronavirus está en todas las regiones del mundo. El paciente que contrajo el virus tiene 61 años. Había regresado el 21 de febrero de la región de Lombardía, al norte de Italia, donde se ha registrado la mayor cantidad de casos de infección en este país europeo. Hasta el momento, el número de muertos por coronavirus es de más de 2.700 en todo el mundo, con la gran mayoría en China. Mientras tanto, en Tamaulipas, esta mañana, en el Hospital General de Reynosa, comenzaron a hacer simulacros para actuar en contra del coronavirus. Pues bueno, así las cosas con el coronavirus que ya está, ahora sí, en América Latina. Y nosotros mejor, nos vamos en corto. Para estos primeros meses del 2020, serán abiertas 5 nuevas gasolineras en Ciudad Victoria. Tres de estas son de una franquicia que entra por primera vez al mercado local, sumándose a las que ya se encuentran como la Wolf y la Móvil. Esto lo indicó el presidente de los gasolineros en Victoria, José Porras Villarreal. Cientos de tamaulipecos acudieron el día de hoy a las iglesias para recibir la ceniza en sus frentes. Para la Iglesia Católica, con esto inicia la cuaresma. La imposición de ceniza en la frente, con forma de cruz, representa en su origen simbólico la muerte, la caducidad, humildad y penitencia. El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, sostuvo reuniones de trabajo con directivos de la petrolera Repsol, quienes instalaron en Tampico su centro de operaciones de las seis áreas contractuales. Posteriormente, dialogó con directivos de Jaguar EIP, empresa mexicana que contempla, para este año, perforar 18 pozos en México. También sostuvo una reunión de trabajo con el titular de la Secretaría de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez. El delito de feminicidio debe castigarse con la máxima pena posible, con una sanción de toda una vida si es necesario. Esto lo expuso el diputado Gerardo Peña Flores, al hablar sobre la posibilidad de aplicar la pena de muerte en este delito. El tamaulipeco Gael Moreno Sarmiento, tuvo una destacada participación en el torneo de la Unión Americana de Natación, que se disputó en Lima, Perú, durante cuatro días, en el que sumó dos medallas de oro y dos de plata, en la categoría 11 y 12 años. Además, impuso un nuevo récord. Muchísimas felicidades a Gael Moreno, y con esto llegamos al final de este encorto. Muchísimas gracias por su compañía, y nos vemos este viernes con más información. Gracias por ver el video.